Un día como hoy, pero de 1941, Joe DiMaggio impuso un récord que se convertiría en uno de los más difíciles de romper. En este espacio te presentamos un recuento de grandes marcas impuestas en la historia. DiMaggio logró una racha de 56 juegos con al menos un imparable. Fue del 15 de mayo al 17 de julio de 1941. The Yankee Clipper consiguió 91 hits en 223 turnos, promedio de 408, con 15 honrones y 55 impulsadas, además de ser el jugador más valioso de la temporada y ganar la Serie Mundial con los Yankees. Entre 1959 y 1966, Boston Celtics consiguieron ocho campeonatos seguidos de la NBA, algo que ningún otro equipo en los deportes en conjunto de Estados Unidos ha podido lograr. El 2 de marzo de 1962, Will Chamberlain anotó 100 puntos en la victoria de Philadelphia Warriors sobre New York Knicks 169-147. Chamberlain marcó 36 de los 63 tiros de campo que intentó, y a eso le sumó 28 libres. Quien más cerca estuvo de igualar esa cifra fue Kobe Bryant, con 81 unidades ante Raptors el 22 de enero del 2006. Por último, Jerry Rice, que anotó 208 touchdowns, siendo el único jugador en la historia que superó la barrera de los 200. Larry Fitzgerald es el líder en activo en la NFL con 120 anotaciones y está por cumplir 37 años de edad.